Aunque los empleados de un comercio de Bogotá activaron el botón de pánico cuando recibieron la visita de unos ladrones, los policías atendieron el llamado y encontraron a uno de los ladrones en la puerta del sitio. Se saludaron, conversaron dos minutos y medio, se despidieron y el policía entró a decir que se habían volado. ¿Qué tal esto? Aparentemente solo, sacó de repente un arma de fuego y amenazó con matar a los empleados, en su mayoría mujeres, mientras gritaba gruesas palabras. 20 millones de pesos en dinero en efectivo, teléfonos móviles y mercancía. Se tomó su tiempo para revisar el lugar, escoger qué se iba a llevar y hasta para preguntar por qué varios productos que estaban en la vitrina ya no se encontraban en su sitio. ¿Dónde están el resto de las motos? ¿Dónde los guardaron? O sea, esto quiere decir que ya nos habían chequeado anteriormente. Una cámara de seguridad grabó este video en que quedó registrado el momento en que llega una patrulla motorizada con dos uniformados. Uno de ellos se acerca a la puerta en donde está el delincuente, que se prepara para irse. Pero, sorprendentemente, el patrullero se pone a charlar con él durante un lapso superior a dos minutos. Nunca hubo intento de capturarlo o al menos de requisarlo. El segundo uniformado también actuó de manera extraña. En lugar de concentrarse en el delincuente, miraba hacia los lados en actitud de vigilar que nadie se acercara al lugar atracado. Ninguno de los videos que nos había dado la Policía Nacional de nuestro país habían sido tan chistosos como este. Es que es tan chistoso que me toca dibujarme la sonrisa. ¡Hombre, menos mal quedó captado en video! ¡Menos! ¡Paga usted una alarma de pánico que son bien caras esas mierdas! ¡Usted paga y todo! ¡Paga el impuesto! ¡Cuanta maricada le toca pagar de seguridad! ¡Y usted resulta que activa esa vieja puta! Y la policía llega y... ¿Qué hubo, mi amor? ¿Qué anda haciendo usted? ¡Robando! ¡Ay, ve qué tan buenos huevos! ¿Y qué lleva ahí? ¡Veinte milloncitos! ¡Sí, bien! ¡Veinte millones y una mercancía y todo! ¿Y usted qué? ¿Qué ha sido de su vida? No, bien, aquí robando también, pero de a poquito. Sí, usted sabe, pues, lo que le permite a uno el uniforme. ¡Ay, qué dicha pa' el que picha! ¡Farse, hoy iba a subir un video de los retos que hicimos el domingo y que los van a ver, pero hace mucho rato no. No, o sea, ninguno tiene el nivel que tiene este video. Ninguno tiene el... ¡Ay, hombre, por favor, Wilson Arley, no critique a la publicidad nacional de hombre que todos no son iguales! Yo sé, yo sé, porque yo creo que el amiguito mío no es así, pero... Pero no, no es justo. No es justo que usted se tenga que mamar esta mierda. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años más se va a mamar esta mierda? Que sí, hoy nos reímos, pero cuando nos pase a nosotros, nos vamos a morir de la ira del saber que la gente que nos debería defender y cuidar son los que ayudan a que nos roben. ¡Qué dicha pa' el que picha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!